Cuando hay que salvar al mundo, se requiere al equipo más selecto del planeta. Skipper, Kowalski, Rico y Cabo. Somos los más elitistas de la élite. ¡Aletas! ¡Oh, cuidado! Hola amigos de Playcam, estoy muy emocionado porque estoy con un gran actor. Mi sueño. Estamos aquí con un gran actor de doblaje, un gran locutor también, Mario Arbizu. Qué amable, qué amable, Dani. Bienvenidos. ¡Bienvenidos aquí a mi pequeña choza! Ya escucharon la voz, ya saben de quién se trata, Skipper. Bien, Mario, ¿qué ha sido para ti interpretar, darle voz a este famoso personaje, este pingüino? Fíjate que es un agasajo poder doblar a Skipper porque es un personaje muy peculiar. Es un personaje que es una mezcla entre un militar, de pronto es súper miliciano, ¿no? ¡Kowalski! ¡Rico! ¡Comienza la operación, ¿no? Y de pronto, como son neoyorquinos, de pronto sacan helado siciliano mafioso, no sé. Podríamos invitarle unos zapatitos de concreto, ¿no? Tiene esos cambios de tono y de personalidad. Pero lo que es más, recordarán todos que desde 2005 que se estrenó la primera película de Madagascar. Eran los personajes secundarios o personajes fuga o personajes apoyo de la película. Por mucho no eran los estelares, pero resultaron tan peculiares y tan graciosos. Y el público los abrazó de tal forma que, bueno, después sucedió la serie y ahora su propia película. Es interesante. ¿Sabes guardar un secreto, amigo monocromático? No pertenecemos aquí. Es que no es natural. Todo esto es una especie de conspiración. Iremos a los espacios abiertos de la Antártica. ¡A la jungla! ¿La jungla? ¿Entonces eso se puede? ¡Yo quiero! Tú no has visto nada. ¿Ok? ¡Sí! ¿Qué experiencias te ha dejado? Muchísimas porque en estos tantos años, ya casi 10 años de doblar pingüinos, tengo más años de hacer pingüinos que como actor de... respecto a la mitad que tengo el tiempo de hacer... perdón, de ser actor de doblaje, ¿me explico? Esto es, tengo 16 años como actor de doblaje, pero tengo 10 haciendo pingüinos. No solamente el personaje ha crecido y ha evolucionado, sino yo como actor de doblaje también. Hoy soy, me considero un mejor actor de doblaje que hace 10 años que salió la primer película. Entonces hemos ido creciendo juntos. Es un personaje que por su éxito me ha granjeado y me ha logrado afortunadamente tener contacto con muchos chicos y muchos fans de Sudamérica. Por ejemplo, mis redes sociales hierven por Skipper, ¿no? Y es muy grato tener chicos que escriben, sí, por supuesto, de México y del interior de la República, pero me escriben de Argentina, de Chile, de Colombia, de Panamá, de Paraguay, de Uruguay, de Venezuela, de todos lados, de Estados Unidos también, porque las comunidades latinas en Estados Unidos oyen mi Skipper, ¿no? En español. ¿Y cómo fue esta construcción que le diste a Skipper para poderle dar esa voz? Digo, ese tono. Se diferencia un poco la voz original en inglés a lo que es en Latinoamérica. ¿Cómo llegaste a eso? Mira, realmente no mucho, porque el fundamento del personaje es el mismo. Tom McGrath, el director de las películas de Madagascar, cuando repasaban los storyboards, los amigos que no saben qué es un storyboard, antes de animar una película se hacen como dibujitos, como pequeñas escenas trazadas en dibujo, y eso se le llama storyboard, para que los animadores tengan una idea de cómo se va a animar, si la toma inicial está Skipper de espaldas y está el cabo del otro lado, o cómo va a correr. Entonces, en esos pequeños como bocetos, el director explica cómo va a ser la secuencia de cierta escena. Y cuando tenían esas reuniones, Tom McGrath le ponía la voz a Skipper. Bueno, Skipper aquí entra y dice esto, y etc. Luego hicieron casting, o pruebas de voz, para buscar la voz de Skipper. Y no les gustaba, y no les gustaba, y no les gustaba. Y al final el mismo equipo dijo, oye, tú vienes haciendo la voz de Skipper todo este tiempo, ya eres Skipper. Para todos, la voz de Skipper es la tuya. Y él no solo dirigió las películas, sino que fue la voz de Skipper. Entonces, en este proceso de creación del personaje, Pepe Toño Macías, el director, gran amigo mío, gran actor de doblaje, me invitó a hacer eso. Acabo, ¿no? Él hace a cabo, exactamente. Y hace a Mort, el pequeñito de los lémores, y dirige el doblaje de la película. Es un tío talentosísimo. Y me dijo, mira, la recuerdo perfecto, la primera vez que me enfrenté a Skipper, dice, mira, este es un personajito, no habla mucho, pero está muy interesante, y quiero que me lo hagas tú. Ok. Es que es un grupo de pingüinos, son como un equipo SWAT, una cosa así. Pero, fíjate los tonos que tiene, que da, porque es como muy militar, y empezamos a ver esa característica que tenía. Tiene muchos colores y matices, pero sobre todo esos dos, que de pronto puede ser muy militar. Es como un equipo élite, y él es el líder, ¿no? Y escuchando los tonos que daba Tom McGrath, pero obviamente ya adecuándolo a mi voz y a nuestra forma de hablar en cuanto al español para México y Latinoamérica, encontramos esta personalidad que no pelea con la personalidad que le da Tom McGrath de ninguna manera. Skipper es Skipper en inglés y en español. Pero obviamente las cadencias del inglés que le da Tom McGrath y las cadencias del español que le doy yo, son ligeramente diferentes, ¿no? Pero al final es la esencia del personaje y no se rompe, y no se pierde, ¿no? Y ahora que mencionaste a Pepe Toño, ¿qué ha sido para ti trabajar con los demás actores? Tenemos a Pepe Toño, a José Luis, a José Luis Orozco. Claro, José Luis Orozco, para quien no lo sabe, José Luis Orozco es quien hace en Toy Story este viajero del espacio, ¿no? A Buzz Lightyear. Y hace a Rico, que particularmente Rico no habla. Solamente balbucea y escupe y regurgita bombas, ¿no? Y saca unas llamas y el rollo. Los Ejos de Luis, Pepe Toño hace a cabo, e Igi Dukievich hace a Kowalski. ¿Qué ha sido para ti trabajar con ellos? Mario Filio en la serie también. Fenomenal. Mario Filio, aparte, es mi compadre. Es el padrino de mi hijo menor. Y grandes amigos, entrañables, grandes personas. Primero que nada, grandes personas. Generosos, trabajadores. Y ha sido un agasajo, porque nos divertimos como enanos. La verdad es que tenemos la gran bendición de dedicarnos a hacer lo que más amamos, Daniel. Y deberíamos de pagar por hacer lo que hacemos. Nos divertimos muchísimo, lo gozamos como nunca, por la naturaleza de nuestro trabajo. Pues es un trabajo que lo ve todo el mundo, que lo disfruta. Y hay una retroalimentación, cosas que nos escriben increíbles a través de Internet. Y que te llenan el alma, ¿no? De verdad es extraordinario, es sensacional. No lo cambio por nada. Ahora mencionas que se divierten haciendo esto. ¿Siguen un guión? Bueno, esa es una duda muy particular. Ah, claro. ¿Siguen el guión? Sí, sí, sí. ¿O hay ocasiones en que improvisan? Por ejemplo, hay un capítulo donde Skipper sale con un parche en el ojo y creo que le pusiste Catalino Krill o algo así. Y digo, no es por nada, pero en una parte también hay un albur por ahí, en un capítulo bueno de los que yo, de los que me acuerdo ahorita. Mira, la verdad es que nos divertimos mucho. El traductor en las cuestiones del doblaje no solamente traduce la película del inglés generalmente, o del francés, o del japonés, o del chino mandarín, o de lo que venga a la película, ¿no? Del ruso, del etcétera. Hay diferentes formas de decir las cosas. Entonces, lo que dice el personaje en inglés, tú lo puedes escribir de diferentes formas. ¿Qué busca el traductor adaptador? Que a la hora de decir lo mismo en español, sin que pierda el sentido y la esencia, los golpes de la boca, cuando cierra la boca, en nuestro español cuando cerramos la boca con la M, la P, se llaman labiales, porque los labios se juntan. Y él lo tiene que escribir de cierta forma, sin que pierda la esencia de lo que está diciendo, pero que coincidan los movimientos de la boca. De tal suerte que cuando nosotros juntemos los labios, o haya una labial, si en inglés dice we must go from here, we must go from here, from here ya va al último. Ellos estructuran las frases al revés. En español, si dices, debemos ir desde aquí, debemos ir desde aquí, no hay labial. We must go from here, hay una M, hay una labial. Entonces, desde aquí marchemos. We must go from here. Desde aquí marchemos. Bueno, ahí habría dos labiales, pero desde aquí avancemos. ¿Te fijas? Ya le quitamos una labial, dejamos solamente la M de mos, de avancemos. We must go from here. Desde aquí avancemos. Ya logras de verdad pegar los mismos movimientos y se logra la magia del doblaje, de creer de verdad que el personaje está hablando en español. Y ahí cuando interpretas a Skipper, pero aparte le metes la voz de Gallo Mofafa. Sí, mira, es parte de las licencias que nos hemos dado porque tanto Nickelodeon como Paramount, como Fox en este caso, en el lanzamiento de esta película, nos han dado la libertad, DreamWorks mismo, de divertirnos, de hacer cosas. Obviamente, somos muy conscientes y muy prudentes y cuidamos mucho nuestro trabajo porque lo amamos mucho. Amamos nuestro trabajo y amamos nuestros personajes. Se vuelve en parte tuya. De tal suerte que nunca van a decir una grosería, menos cuando nuestro público es infantil. Nunca van a decir una aberración o van a hacer un comentario sobez o denigrante. De ninguna forma. Lo cuidamos mucho. Pero sin embargo, nos damos la libertad de adaptar ciertos chistes cuando viene precisamente esa traducción, adaptación. De pronto, dice Pepe Toño, mira, no me acaba de encantar cómo adecuó este chiste. A veces el humor de Estados Unidos es disímbolo a nuestro humor latino. Acá somos como más de picardía. Exacto. De tal suerte que si lo dejamos igual, pues no causa tanta gracia. Entonces, cuando la capitana Dubois, por ejemplo, les digo, muy bien muchachos, suelten el Omega 3 y sueltan el aceite, ¿no?, de pescado. Y la capitana Dubois se pone la motoneta en la cabeza y se desliza. Me acuerdo. Y regresa el shot a Skipper y estábamos ya grabando. El guión decía otra cosa, pero cuando regresa la escena, del alma me nació meter un ¿Irala? Otro aceite Omega 3 la detendrá. Soldado, actívalo. ¿Mírala? ¿Cómo es que? Ni siquiera mírala, no es, írala. ¿Irala? ¿Qué más mexicano que eso? ¿Qué más latino que eso? ¿Irala? Y se quedó. Todo lo que implica, no tienes que decir más. Írala, si no está tan menso, írala, que la viera, írala a lo que quieras. Nos doblábamos de la risa, Daniel, no podíamos seguir grabando. Y le dijo a Pepe Toño, perdóname, te lo juro, ya secándome las lágrimas de la risa. Perdóname, grábale, ahora sí lo pego como es. Y me dijo, no, así se queda. Y así se quedó, y así está en la película. Sí, se quedó, y es una escena que muchos recordamos. Y yo una vez la escuché en inglés, y no, me saltó, dije, no, no, es que cambia mucho. Sí. Así se adapta a lo que nosotros conocemos. Es correcto. Sí, si tú escuchas la versión en inglés de algún capítulo de la serie o la película, la vas a disfrutar sin duda. Pero no la vas a hacer tuya, como cuando la ves doblada al español. ¿Por qué? Está precisamente trabajada pensando en el público latino, en el público mexicano y sudamericano, para hacerla nuestra, para que tengan nuestra picardía, y nuestro rollo, y nuestro saborcito, ¿no? Eso es lo padre. Si es una película para niños, si es comedia, si son personajes animados, te da un poquito más de chance de hacer y deshacer, ¿no? De estirar más tu voz, de crear personajes, de hacer una voz así, gordita, y el rollo, ¿no? O, sacar un personajejito así, medio loco. La gente no habla así. Entonces, las películas de live action, donde hay actores reales, no le puedes poner una voz así, porque nadie habla así. Pero, si sale un lápiz hablando, pues, los lápices no hablan, por supuesto. No les quiero romper el corazón, ni los pingüinos. Pero, en este mundo de fantasía, todo el mundo sabe cómo habla un pingüino.